Mi hija de un principio me contó que la golpeaba, yo le dije que no me quería meter porque siempre después se arreglaba y el que quedaba mal era yo. Bueno, hasta que se separó y me mandaba audios a mí, que yo hablara, que me la iba a matar, que la iba a dejar inválida. Vi las fotos también que subía, estaba con un revólver, esto es un parado, te lo voy a matar. Ella después me decía que nunca le iba a hacer daño, que él pensaba en su hijo y se le hizo reiteradas denuncias. Tengo todas las pruebas de las amenazas que le hacía por audio y hasta conversaciones grabadas que le amenazaba por teléfono a ella. Y nunca hicieron nada, tuvieron que esperar que pasara esto para que reaccionara y no hicieron nada. Ella me tenía al tanto de todo, lo mandé al pueblo de la mujer, le llevé, le dieron el botón antipánico, de restricción, violaba todas las noches de restricción. No se arrepentía de nada, por un día te decía una cosa, fíjate lo que hace tu hija, manejala vos, porque si no te la voy a matar. El cobarde este le disparó los tres tiros por la espalda y el resultado de si está embarazado no lo vamos a tener de acá a dos semanas. No fue capaz ni de enfrentarla, porque es un cobarde. Edgar Ortiz era 41 años, está demorado en la comisaría 20 y espero que se pudra en la cárcel, así de con esas palabras. Y todos los que sean igual que él, que se pudren en la cárcel. Y no voy a descansar hasta el último día de mi vida para verlo arruinado. A él y a todos los que hacen esto. Yo quiero justicia nada más, quiero que se haga justicia por la muerte de mi hija y quiero que se termine ya, no quiero otra, Juliana. Basta de matar mujeres, loco.